Para reforzar las buenas prácticas ambientales y el buen manejo de residuos especiales, la Secretaría de Desarrollo Sustentable Saida Rodríguez Gómez se reunió con integrantes de la Asociación de Restaurantes de Valladolid. Se abordaron temas relacionados con el cuidado del medioambiente y los restauranteros refrendaron su compromiso de aplicar medidas vigentes a favor de la sostenibilidad en sus operaciones. Como parte de la agenda ambiental que se estableció, sobresalieron el empleo de alternativas para plásticos de un solo uso, producción de insumos propios para la cocina, restaurantes con huertos y composta, así como el manejo responsable de residuos como el aceite. El presidente de la organización, Jordi Abraham Martínez, afirmó que los restauranteros están conscientes de su responsabilidad para contribuir al desarrollo sostenible y mantener comunicación con la autoridad gubernamental para avanzar en ese propósito. Saida Rodríguez enfatizó que para construir la dinámica de buenas prácticas en el cuidado ambiental es fundamental la voluntad de los empresarios, quienes realizan esfuerzos para sumarse a la Agenda Verde. La funcionaria estatal recorrió diversos restaurantes para constatar el cumplimiento de las normas y disposiciones ambientales vigentes. Lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!